Julián Bedoya cambió votos por diploma. Fiscalía revela sus cartas. El ente acusador sostuvo que el político de origen liberal habría canjeado con la ex concepada de Medellín, Aura Marleni Arsela, apoyo electoral a cambio de un trato preferencial en la Universidad de Medellín. En un documento de 20 páginas, la Fiscalía General de la Nación plasmó la acusación de la que deberá defenderse el ex senador y ex candidato a la gobernación de Antioquia, Julián Bedoya Polgarín, en medio del proceso que avanza en su contra desde 2019 y en el que señalaba de obtener su título de abogado en la Universidad de Medellín de forma fraudulent. Reconstruyendo una línea cronológica que parte desde el momento en el que Bedoya presentó a esa universidad su solicitud de reingreso y que termina con la obtención de su tarjeta de abogado ante el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía destapó las cartas que presentará en el juicio que se avecina y en el que acusará al poderoso político de origen liberal de urdir una estrategia para presuntamente saltarse las normas de esa universidad y graduarse a cambio de favores políticos. Según se lee en el documento, el caso habría partido de un acuerdo que el ex parlamentario habría armado con la esconsejala liberal de Medellín, ahora Madreni Arcila Girard, por esos días compañera sentimental del ex rector de la Universidad Néstor de Jesús Vargas Sincafiel. De acuerdo con el ente, dicho acuerdo habría consistido en que, valiéndose de su coagulad electoral en Medellín, Bedoya habría acordado con Arcila apoyar su campaña para reelegirse en el Consejo de Medellín, a cambio de obtener un trato preferencial para graduarse en la Universidad de Medellín, en donde había dejado suspendidos sus estudios desde 2009. El primer paso en medio de ese camino, según el ente, se produjo el 8 de octubre de 2018, cuando Bedoya presentó formalmente sus felicitos para reingresar a la universidad. En un acelerado trámite, la universidad emitió una respuesta el 17 de octubre de 2018, en la que admitió la solicitud de reingreso de Bedoya. Con aquella luz verde, el senador comenzó una carrera de exámenes para aprobar sus materias y cursos pendientes. En una detallada tabla, la Fiscalía documentó como por ejemplo, Bedoya presentó en un mismo día varios exámenes de un alto nivel de complejidad. Así, el 20 de octubre, suficiencia Procesal General y Especial, suficiencia Sociología Jurídica, Seminario Procesal Administrativo y Filosofía de Derecho. El 23 de noviembre, Preparatorio Político, Preparatorio Penal, Preparatorio Civil II, suficiencia Responsabilidad Civil Extracontractual, suficiencia Legislación de Paz, suficiencia Contratación Estatal, suficiencia Hacienda Pública. El 22 de enero, Preparatorio Civil I, suficiencia Sucesiones, Sucesiones Derecho de Familia, sucesiones Títulos Valores. Y el 1 de febrero de 2019, Preparatorio Laboral y Especial, Seminario Procesal Laboral. Además de esos exámenes, la entidad señaló que en el expediente también consta que el político habría cursado la Cátedra de Consultorio Jurídico II en el primer semestre de 2018. El 31 de enero fue certificado por un profesor identificado como John Mario Ferrer Murillo para su trabajo de grado y luego, el 1 de marzo de 2019, obtuvo su título de abogado, mediante el acta 17.538. Junto a las sospechas por tantos exámenes tan complejos presentados en un mismo día, la Fiscalía sostuvo que al revisar todos esos documentos habría detectado otras irregularidades. Existió una alteración en varios de los trámites y soportes que sirvieron como sustento para la acreditación y cumplimiento de los requisitos para acceder al título de abogado, puntualmente lo referido a los documentos de reingreso, los de presentación y aprobación de los exámenes de suficiencia, exámenes especiales y preparatorios, acreditación de un segundo idioma, trabajo de investigación y finalmente la acreditación en el cumplimiento del requisito de consultorio jurídico, escribió el ente. Por el lado del reingreso, la Fiscalía apuntó que las fechas no cuadrarían, ya que mientras Bedoya entregó oficialmente su solicitud el 8 de octubre, en los documentos aparece que el Consejo Académico de la Universidad ya lo habría autorizado desde siempre. De igual forma, el órgano apuntó que el permiso para entrar habría debido emitirse desde el Consejo de Facultad y no desde el Consejo Superior. Asimismo, regresando a los exámenes, la Fiscalía señaló con nombre propio a docentes que supuestamente habrían aprobado dichas pruebas sin siquiera impartir las materias en cuestión. Como el caso de un profesor identificado como Juan Felipe Hernández, quien presuntamente le aprobó a Bedoya sus exámenes en áreas como Filosofía del Derecho, Procesal Civil General y Especial, Seminario de Procesal Administrativo y Sociología Jurídica. Pero el trato de referenciar, no se reduciría, ese componente. En su escrito, la Fiscalía también sostuvo que directivas como la exsecretaría académica Yolanda Cosio Rincón habría ayudado a que dichas pruebas se programaran acomodándose a la agenda del parlamentario, cuando el resto de estudiantes tiene que someterse a los tiempos de la universidad. En esa contrarrela, la Fiscalía incluso sostuvo que Bedoya habría aprobado cursos que exigían prerequisitos con los que aún no cumplían. Como fue el caso de un seminario de Derecho Procesal Administrativo, en los que era necesario ya haber aprobado cursos en Derecho Procesal Civil General y Especial. Esta afirmación encuentra ciego en el hecho de que el 26 de octubre de 2018 se permitió el pago para la presentación de estas dos asignaturas de manera casi que inmediata. Con tan solo tres minutos de diferencia, sin que existiera el resultado de la aprobación o no de la asignatura prerequisitoria, la cual solamente una vez aprobada podría dar cabida a la presentación de la segunda. Añadió Lente. 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 Lente.